¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les traigo sus experiencias paranormales. Recuerden que, y para las personas que son nuevas a este canal, bienvenidos primero que nada, pero en esta serie subo tres historias paranormales que ustedes me hayan enviado. Si ustedes tienen fotos, videos, audios y demás como para acompañar su historia, también me la pueden enviar y yo aquí estoy presentando pues todos los hechos, vamos a ponerlo así. Y el día de hoy traigo tres historias súper diferentes pero aterradoras también entre sí. Así que solo les digo que se suscriban a este canal antes de que se vayan y antes de que empiece este video y activen la campanita de notificaciones. Porque cada persona que se suscriba me desea suerte para ahora que haga este video de escribiéndole a 50 famosos paranormales pues me contesten, así que recuerden que cada suscripción es un gramo más de suerte. Si quieren seguir mis chocoaventuras y ahora sí que casi casi por las historias de Instagram es como un tipo vlog, les voy a dejar mi perfil por aquí, de verdad me pasa de todo y yo siempre estoy muy activa en mis historias, subiendo fotos y demás. Mi Facebook, si quieren ver mis memes que me aviento en la parte de aquí abajo y un código RAPI para regalarles algo de dinero y que sus envíos sean gratis. Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar con estas historias. La primera historia es de Ámbar y Ámbar es de Venezuela, les mando un saludo a todos mis venezolanos. Y ella dice que estas son historias que los han dejado traumados, o sea es algo que no han podido superar al día de hoy. ¿Por qué? Bueno, resulta que todo tiene una historia muy atrás, ya que ella recuerda que desde muy chica ella encontró un libro de su abuelo. Dice que lo recuerda perfecto porque era un libro azul y tenía así como que en la portada como un demonio. O sea, era una imagen que a primera vista decía, pues quién sabe, pero era un demonio. Ella, pues por curiosidad y porque su abuelo como que se lo enseñaba a todos, de su familia, pues lo abría y lo leía, pero realmente no entendía qué era lo que estaba leyendo, era ella pequeña, o sea tendría unos seis años más o menos. Entonces pues ella lo leía y decía, pues quién sabe qué estaré diciendo. Ya después se entera que realmente ese libro contenía cosas no muy buenas y que en ese libro había formas de cómo invocar a pues entes, a espíritus muy muy poderosos. Todos leyeron ese libro al principio como que sin saber, pero pues después estaban las consecuencias. En su casa dice que les pasaban cosas muy feas, desde ruidos muy fuertes así inexplicables, de que se veían que se caía algo muy fuerte, iban a ver y no había absolutamente nada. Y Ámbar dice que su abuelo hacía rituales muy oscuros. Pero a la persona que más afectó en ese entonces fue a una tía suya que vivía en esa casa y pues tenía su cuarto, ¿no? Ella decía que no la dejaban dormir porque todas las noches, o sea no pasaba una noche que no pasara lo mismo, ella estaba tratando de dormir cuando sentía que algo estaba ahí con ella, abría los ojos y efectivamente hacia un lado de su cama veía una silueta pues negra, muy alta y decía que alcanzara a verle la sonrisa. Esa silueta caminaba como alrededor de toda su cama y a un lado y hacia el otro de la habitación. No le veía nada, no veía así como que bueno, la silueta, la cara, nada, simplemente como que la figura muy oscura y la sonrisa. Si no lo veía a él paseándose, abajo de su cama escuchaba cómo susurraban el nombre de la tía, o sea, la tía escuchaba cómo le decían su nombre por abajo de la cama. Se asomaba, obviamente no había nada, no había nadie y esto pasó noche tras noche tras noche por mucho tiempo y hasta que un día se armó de valor y pues ahora sí que enfrentó a este ente y le dijo pues que ya la dejara en paz, que ya no tenía nada que ver con lo que pues pasaba pues en esa casa con su abuelo y demás y fue así como que más o menos terminó de pasar pues esa silueta por su habitación. Pero antes de que esto ocurriera, de que el ente dejara de aparecerse, pues en una esquina de su cuarto vio como si se hubiera encendido, como cuando prendes la estufa y sale la lumbre, así. Ella se fijó, pues no había nada, no se estaba prendiendo nada así como que en fuego o algo así. Por fin duerme y cuando despierta había como tierra negra tirada así alrededor de su cama. Entonces decía, pues me hicieron algún embrujo o de verdad es que las cosas aquí están muy feas porque pues eso era tierra de panteón supuestamente. Pero desde esa noche, desde que apareció pues la llama en la esquina de su cuarto y la tierra nunca volvió a ver esa entidad. Pasaron los años y Ámbar pues vivía ahí en esa casa también. Su tía ya no estaba en ese cuarto, entonces Ámbar tomó su lugar. Es decir que Ámbar dormía en el cuarto de su tía donde la asustaban. Pero esto ya fue muchos años después, o sea ella ya iba como en cuarto de primaria y dice que entraba a la escuela a las 7. Entonces su abuela tenía la costumbre de irla a despertar siempre a las 6 pues para que tuviera tiempo de desayunar, de arreglarse y demás. Un día dice que no sabe por qué le dio por despertarse más temprano de lo que debía despertarse. Y de hecho su abuela todavía no estaba despierta. Entonces ella dijo, no, pues no hará falta mucho tiempo antes de que mi abuela venga a despertarme. Y bueno, decía que pasaron unos 10 minutos más o menos cuando ahora sí escuchó que la puerta de su abuela se abre. Entonces lo que ella hace es de estar así como que acostada pues viendo a la nada, se puso el brazo así como para que no le calara la luz. Entonces escucha que alguien entra, este... Ella estaba cobijada como que de la cintura para abajo, siente cómo le quitan las cobijas, o sea ya quedó pues los pies fuera y todo. Y unas manos frías pues le agarran así pues los pies, pero dice que se les empezaron a agarrar como muy desesperada, así y ella pues se quitó el brazo y dijo, pues qué, qué le pasa a mi abuela. Y dice que la vio, no estaba prendida la luz, estaba apagada, o sea realmente la luz que entraba era como del pasillo. Vio y dice que le vio el contorno de la cara, pero no tanto como que los ojos, ni la boca, ni nada. Justo cuando estaba bien inspirada que se apaga la cámara. Entonces Ámbar decía, no, pues es que no le vi los rasgos ni nada a mi abuela porque pues estaba de noche. Entonces sale del cuarto y dice, o sea le escucha en la cocina a su abuela, va y le dice, oye abuela, ¿por qué me despertaste tan temprano? Y su abuela así de, yo no he ido a despertarte. Sí, pero es que ahorita entraste a mi cuarto y me agarraste los pies y así. Yo no he ido, yo sé a qué hora te tengo que despertar, ¿por qué te despertaría media hora antes? Pues porque eran las cinco y media, o sea faltaba bastante tiempo para pues la hora normal en que se levantaba. Y ella así, ¿estás segura que no entraste a mi cuarto? No. Le dijo, es que hasta me quitaste la cobija y todo. Te juro que yo no he entrado. Dice, le creo a mi abuela porque nunca hice mentiras y pues, o sea ella me veía asustada a mí. Como que por qué ella diría que no, sí, sí fue. O sea al final su abuela también se asustó y pues todo quedó así como, pues quién sabe qué habrá pasado o quién sabe qué era eso, pero después ella se acuerda y decía que los dedos que la tocaban así los pies pues eran muy largos y las manos súper súper frías. ¡Ah, qué miedo! Dice que a partir de ahí, o sea, le dieron muchísimos escalofríos y pues las cosas siguen pasando pero esto fue como que lo que más, más ha quedado como presente en su mente. La siguiente historia no me dicen su nombre pero la persona que me la envió no es la de la historia sino que es de una amiga suya. Dice que en la casa de su amiga ella le contaba que siempre ocurrían cosas por ejemplo igual, que se caían cosas no tan intensas como la historia pasada pero pues que iban a ver y no había nada que las sillas se recorrían y demás. Siempre, siempre pasaban este tipo de cosas. Una vez su amiga estaba fuera de su casa necesitaba hablar con su mamá por lo cual pues marcó el número de su casa y ya, pues ella estaba hablando o sea, estaba esperando que le contestaran y alguien contesta pero no se escuchaba nada o sea, no dijeron bueno, no dijeron hola ni nada, se escuchaba como una respiración como que sí, efectivamente alguien me había contestado pero no decía nada y ella decía como bueno, bueno, mamá ¿quién contestó? o sea, bueno, nada no le contestaron nada entonces ella dijo no, pues se trabó la llamada y colgó volvió a marcar, nadie contestaba nadie contestaba, nadie contestaba bueno, ya total el caso es que ya después su amiga llega a su casa y le dice mamá, te estaba llamando me urgía hablar contigo ¿por qué no me dijiste nada cuando te contesté? y su mamá ¿a qué hora marcaste? no, pues pónganle ustedes, por ejemplo a las 4 de la tarde no, pues nosotros nos fuimos desde las 2 y llegamos hasta las 8 no había nadie ¿quién te pudo haber contestado? ¿quién contestó? o sea, y aparte se escuchaba una respiración pues en el teléfono literalmente no había nadie en casa que pudiera haber contestado y además nos envía una foto como les digo, en esa casa siempre han ocurrido cosas entonces una vez ella estaba sola haciendo la tarea en la sala y de frente tenía una puerta pues hacia un patio entonces ella pues no sé, en medio del ocio de que se quería distraer de la tarea y demás empieza a tomar fotos y vea nada más lo que sale aquí se ve pues claro que hay alguien ahí asomado cuando le enseño esta foto a los demás, a su mamá y demás dicen que más o menos se parece como a su abuelita que falleció hace unos años y anteriormente esa era su casa donde ellos viven era su casa entonces aquí se las voy a mostrar para que ustedes vean y me digan qué piensan sobre esto y bueno vámonos por la última historia del video del día de hoy y esta historia es de César él nos cuenta unas historias que le ocurrieron durante su trabajo y en la carretera ya que él es un dice que es un chofer escolta entonces pues siempre va con sus compañeros y van las carreteras si necesitan salir pues salen y demás dice que una noche bueno una madrugada porque eran las 4 de la mañana más o menos pues ellos llevaban una escolta y pues llevan dos de sus compañeros y él en una sola patrulla entonces pues les dieron ganas de ir al baño se detuvieron a la orilla de la carretera y pues ya estaban haciendo sus necesidades fisiológicas y dice que ellos estaban muy tranquilos pues la carretera estaba prácticamente sola y pues estaban ahí cuando así como decía que como a 50 metros de donde ellos estaban se veía una casa abandonada o sea abandonada ya les digo súper ya saben con graffiti las ventanas abiertas puerta tirada todo así o sea no se veía que hubiera nadie ahí entonces ellos estaban todavía ahí o sea fue así como que en cuanto se bajaron de la patrulla vieron esa casa entonces ah ok pues ahí está la casa abandonada que aquí pues en México por las carreteras pues de repente sí es común ver eso en las carreteras bueno pues ya totales están ahí cuando de repente algo les llamó la atención voltearon hacia la casa y vieron que una luz se prendió y se apagó los tres la vieron porque César dice si vieron eso y todos sí voltearon a ver otra vez la casa y estaba totalmente a oscuras como estaba desde un principio y como se supone que debía estar si no había nadie ahí terminaron pues de ir al baño se quedaron viendo la casa y por segunda vez se prendió y se apagó una luz adentro de la casa entonces ellos así dijeron vamos a ver o sea pues no sé igual hay algo ahí necesitan ayuda no sé vamos a ver no pues que sí les digo estaba como a 50 metros entonces los tres empiezan a caminarse a la casa pero dice César que lo curioso es que caminaban y caminaban y caminaban y nada más no llegaban a la casa o sea parecía como si ellos la vieran pero aparentemente estaba mucho más lejos de lo que estaba y seguían caminando y caminando bueno en lo que iban caminando hacia la casa se prendieron las luces por una tercera vez bueno no eran luces era solo una luz y cuando esta prende ven una silueta pero decían que era enorme así pues era forma de bulto casi casi pero era una sombra enorme así como robusta entonces prende y apaga porque no se quedaba prendida mucho tiempo pero alcanzaron a ver pues esta sombra y dijeron no no vamos a entrar entonces les dio tanto miedo que los tres o sea inmediatamente se dieron la media vuelta y corrieron y corrieron pero se dieron cuenta de que habían caminado bastante o sea se habían adentrado muchísimo y pues corrieron por sus vidas ahora sí que se asustaron muchísimo se subieron a la patrulla y todavía voltearon así como para ver y pues la casa estaba apagada oscura no había nada nunca supieron que había nunca supieron cómo se veía realmente la casa porque no se acercaron bastante y pues se quedaron con esa duda o sea ya ellos salieron corriendo prendieron la patrulla y se fueron esta fue la primera vez pero una segunda también iban por carretera en la madrugada pasaron por debajo de un puente y la camioneta la patrulla donde iban se apagó de la nada ni para adelante ni para atrás no prendía absolutamente nada entonces ellos estaban bueno a ver pues bájate a ver qué pasa pues sí a ver déjame pues no sé agarrar la linterna yo qué sé y pues el techo de la camioneta se empezaron a escuchar como si estuviera agrandizando o sea muchas piedritas así como que caían pesado y ellos así what o sea dónde está sí o sea ellos estaban viendo enfrente y no había lluvia no había granizo no había nada o sea no estaba lloviendo ni nada como para que se escuchara eso unos minutos después se deja de escuchar salen a ver el techo y se veía dice que como piecitos o sea así como que sí marcaron la camioneta pero qué era lo que estaba cayendo si en caso de que le estuvieran lamentando tierra o yo qué sé pues se hubiera visto por las ventanas cosa que no ocurría después de que se escuchaban esas piedritas prendió la camioneta y se fueron qué habrá sido no tengo idea luego dicen que las brujas hacen eso como para parar a la gente y asustarlos si quieren algo bueno no sé y bueno si ustedes han tenido experiencias paranormales similares en la carretera y demás díganmelo en los comentarios y bueno esto ha sido todo por el video de hoy les voy a poner aquí a los lados no sé por dónde si por acá o por allá van a aparecer dos recomendaciones de videos que acabo de subir que están muy buenos por favor váyanlos a ver porque de verdad es que sí unas historias muy muy buenas y eso ha sido todo los quiero muchísimo nos vemos en el siguiente video recuerden darle like a este video porque hoy me vestí de rosa yo creo que esto se merece como hasta 5 likes por persona los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente video besitos vale y nos vemos en el próximo video